ahora vamos a ver cómo se cosen las aberturas de las playeras amigos cosemos ya saben la marca puede ser donde ustedes quieran llegamos ahí cosemos la tirita de esta manera con remate cortamos acá luego doblamos y vamos a doblar la tira así de esta forma cosemos ahí como pespuntando por la orilla ya saben volcamos y el otro lado igual cosemos como pespuntando por la orilla muy bien una vez que lo tenemos así vamos a cortar el sobrante de la tira vamos a cortar por acá y luego de eso vamos a doblar dos veces de esa forma y finalmente hacemos el pespunte por así vamos cosiendo por la orillita ya saben tienen que ayudarse con esta prensa tela con guía para que les quede mucho mejor doblamos igual manera acá el otro lado y ya quedó y ya si quieren ustedes pueden hacerle una costura por aquí encima para asegurar y también para que se vea más bonito no a mí me parece que se ve más bonito así